Hola amigos de YouTube, antes de iniciar este video quiero darle a las gracias ya que este es el último video de la serie de entretenimiento. Muchas gracias por estar aquí desde el principio, desde no tener idea de cómo es una narración hasta este camino ya recorrido. No diría que sea experto, pero sí que hemos avanzado mucho. Para la realización de este video me di cuenta de que no hay material bueno en internet para hacer una historia con imágenes. Debido a los acontecimientos que ocurren, las partes históricas y nuestros personajes, simplemente no cuadran. Así que para esto vamos a hacer la siguiente dinámica. No va a haber imágenes, solamente va a haber audio. Así que por favor trata de cerrar los ojos e imaginar todo lo que te estoy narrando. Ahora sí, comencemos con el video. Es la noche del 21 de julio del año 1968. Dos personas vestidas de manera extraña caminan por la calle. La gente se les queda viendo ya que no corresponden con el ambiente. Una joven y un viejo mareados por el viaje empiezan a investigar si el experimento funcionó. Llegan a un puesto de periódicos y tratan de comprarlo, pero el dinero no corresponde. Así que deciden retirarse a otro donde solo se limitan a mirar la portada. Una sonrisa llega al rostro de los dos al ver que el año es el correcto, pero se les borra inmediatamente al ver el día, ya que están dos meses antes de aquel día. Ese día en el que ambos perdieron una parte muy importante de su vida. Al no conocer a nadie, el viejo le dice a su alumna. Cuando yo estudiaba, había un lugar en mi preparatoria donde se podía ir a dormir si nos peleábamos con nuestros padres. Entonces, ambos deciden partir hacia ese lugar. Una vez ahí, la joven le pregunta al profesor. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de ser jalados nuevamente, maestro? A lo que el profesor contesta. Aproximadamente nos quedan 24 horas. El alumno preocupado menciona. ¿Qué haremos ahora? A lo que el profesor contesta. Cargar nuevamente todo y volver, pero calibrando la máquina para que la fecha sea la correcta. Ambos cargaban una especie de batería, la cual era un adaptador del espacio y tiempo. Mientras contuviera energía, podrían estar ahí. En el momento en el que se agotara, ambos serían nuevamente arrastrados hacia su época. A la mañana siguiente, son despertados por unos adolescentes, los cuales les decían que no podían estar ahí, que ese lugar es solamente para los estudiantes. Ambos se disculpan y deciden retirarse. Pero a lo lejos, se escucha a un adolescente discutiendo con su novia, porque ella quería jugar fútbol americano. Pero su pareja le decía que una mujer no sirve para eso, que ella se quedara viendo el partido, porque para jugar era una inútil. Nuestra protagonista que escuchaba la pelea, y siendo en su época una ferviente feminista, decide gritar. Hey, no le digas inútil. A lo que el hermano de la novia, el cual era un jugador de otro equipo, le apoya diciendo que no le diga inútil a su hermana. De un momento a otro, todos los jóvenes están discutiendo, aumentando el nivel de sus palabras, hasta que irremediablemente llegaron a los golpes. Diez minutos después, la policía llega y calma la pelea de una manera muy brusca y violenta. El profesor asustado, los ve y sabe que algo anda muy mal, ya que todo esto se le hace muy familiar. Entonces, decide ir por su alumna y sacarla de la pelea, antes de que todo empeore. Ambos salen sin que nadie se dé cuenta de la preparatoria, para ir caminando por la ciudad de aquellos días. La alumna se detiene y le pregunta al profesor que si ese era el día en donde comenzó todo, ya que ambos habían estudiado a fondo todos los hechos a lo que el profesor responde. No es coincidencia que hayamos llegado en esta fecha. El universo se autorrepara, lo que quiere decir que no podemos cambiar nada. Ahora, no solo no estamos evitando la historia, sino que también formamos parte de ella. La alumna pregunta, ¿qué quiere decir con eso maestro? A lo que el profesor contesta, Nosotros iniciamos todo. Si no hubiéramos llegado a esta época, el conflicto que dio inicio al movimiento, no se hubiera dado. Ambos se quedan quietos, llenos de dudas. A lo lejos, otro hombre se les queda mirando. Él sabe algo, pero prefiere esperar a los acontecimientos futuros. Esta historia continuará. Hola amigos de YouTube, muchas gracias por ver esta narración. Como ya saben, corresponde al video corto documental de la masacre de Tlatelolco. Pero el concepto me gustó tanto, que el desarrollo era enorme. Así que decidí dividirlo en varias partes. Si este video llega a los mil likes, subiré la siguiente. Este es el fin de la serie, así que les agradezco mucho por todo el viaje. Si te gustó, dale like, comparte, comenta aquí abajo que te pareció, si tienes alguna duda al respecto, etc. Nos vemos la siguiente semana estrenando la nueva serie Reliquia Histórica, donde vamos a tocar temas que tienen que ver con la realidad y no ficción, como en esta ocasión. ¡Hasta luego!